y mire señores aquí que voy a sacar esta crap y no está muy grande pero ya creo que en la cacerola ya no se quema ya vamos a ver vamos a ver cuantas tortillas me puedo comer una dos tres cuatro cinco como seis tortillas no puedo comer con esta crap y citas bueno gracias a dios que ya cayó vamos a ver si cabe si calle otra para comerme otras seis tortillas